ah no esta aqui estas al para tras de mi no ah no mames sepada de pendejo muérete 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 te voy a buscar ahí ah no el canibal es el leatherface vamanos vamanos regresa es el leatherface ahi te vio te vio Sam corre cortito cortito si corre 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 corti ahhh solo 3 o dos veces eа е pude hacer el movimiento Cuando se encienda su motosierra, wey, da vuelta, wey, vuelta, vuelta, wey, no te le vayas rato, si no te va a agarrar, wey, ahí va a ocurrir. y eso, ¿por qué nos tomó los dos? ¿se encendió en la motosierra? Simón, de golpes nos agarro lo to' Que cava ya la encabó la ma' ¿Por qué no, no, no vi esa ruca que estaba ahí? Maliste perque y me puta me le voy A huevo, me cago por esa ruca Qué hora lijo Hora libré que Pulis a ma' Ejámalos Ya bajaron o no? Ya lo bajé ¿Cómo me va a escuchar ese huev... Tiene barrojo de chile, güey ¡No me mames ese huev... Están bien pendejos, güey De verdad No me mames ese huev... Tiene barrojo de chile, güey... Tiene barrojo de chile, güey... No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Me quiso meter hasta el otro lado, güey. ¡Ah, no mames! ¡Cómo les ayudo yo la puta máquina, güey! ¡No mames, güey! ¡Ya se les puede salchar, güey! ¡Ya pendejo! ¿Te acerca el otro chero o no? Sí, aquí está. No lo vio. ¿Te bajó o no? ¡No! ¡No! Te vio, te vio el otro güey. ¡No mames, no mames! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Te va directo a la puerta! ¡Mierda! ¡De su puta madre! ¿Qué hago, perro? ¿Me voy o no? ¡Ya vete, vete, vete! ¿Iba para donde vos, no jodas? ¡Qué mierda, no jodas! Espérate, 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 güey. Porque no, no nos va a agarrar. Acércate despacito, güey. ¡Va para allá, va para allá! ¡Escóndete, escóndete, escóndete! Recuperate, pa. Ya, ya, ya me estoy recuperando. ¿Ya viste la puerta que está abierta? ¿Cuál es? Ahí, ahí te estoy viendo. Si te logras poner de pie, yo me tiro donde vos. Y te descapas. No, no puedo, güey. ¿Vas caminando, vos? ¿Vos sos el que te vas arrastrando? Es que hay dos que nos estamos arrastrando. ¿Y el higoputo dónde está, vos? Ah, me anda buscando, me anda buscando el más. Ah, nos está siguiendo, güey. Para ver si... ¿Te levanto, vos? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Emputiza! Ah, está cerca, está cerca. ¡Eguanta, aguanta, aguanta! ¡Emputiza, emputiza! Ya, 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 ya. Aguad, 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 aguad. ¿Ya me viste? ¿Ya me viste? Te vas siguiendo el higoputa porque sabe que vas buscándome. Si. ¡Ya te vio! ¡Ya te vio! ¡Ya te vio! No, 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 no! ¡Andate, andate, andate! Andate 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 Maldito CORRÉ Puto 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 llega! Ya! esta partida estuvo buena wey esta si la voy a subir wey, mañana mismo la subo wey wey esa po! no mames no es pendejo wey porque cuelga la ruca, y se traía barbaco y chile wey, te ve wey, y va directamente hacia ti wey, está pendejo el wey, mames nos dieron un verguero de puntos wey, como 200.000 wey, tenia 200, tengo 417 wey, la guardaste, si me la mando, guardale tu tambien wey, no me la mando, no guardale, subale a tu canal wey, para tener las dos, para hacer un video andale, guardala, apretale options, digo el otro de short play, y te vas donde dice guardar partida reciente wey, le pones 30 minutos wey, ya la guardas wey, la subes a tu canal wey, ay me la manda y la subo yo, no, no seas puto wey, para tener las dos, las dos este, para hacer un video de las dos wey, me putiza wey, estoy en el baño y guardale y me la manda, no, que no wey, para hacer dos videos wey, lo descargo el tuyo wey, que no wey, hazlo, me putiza wey, no seas puto sapue, wey hazme caso wey, va a quedar chido el video wey, short play mantenido apretado, no, no, nada mas darle un toque y donde dice guardar partida reciente wey, y le pones media hora wey, 30 minutos, 30 minutos, si wey, 45. 46.